Muy buenas tardes, y nada, como llevamos a lo largo de todo el día, pues comentándole todo lo que está pasando aquí en Murcia y poquito a poquito recopilando información de por el motivo de esta fiesta, el por qué la plaza está tan adornada, el por qué de la plazimenta y para eso, pues bueno, tenemos a Laura y a Cristina, muy buena Cristina, y a Laura, muy buena Laura, que nos va a sacar un poco de dudas. Mi duda, Laura, es, ¿todas las plazas de Murcia están así adornadas o solo esta plaza circular en la que nos encontramos? Tenemos varias plazas adornadas, pero la plaza de Murcia es una de las más importantes. Aquí siempre tienes todo lo que son las flores, y hoy están adornadas la fuente, la suertana, son flores, otros años puedes encontrar un botijo, una benocena, diferentes cosas de la huerta, y este año pues van a adornar así. Pero hay un montón. Si vais para el Melecón, también vas a encontrar un montón de plazas, la plaza de Ayuntamiento, están todas decoradas las flores. De acuerdo. ¿Y el por qué se celebra esta festividad justo, digamos, todos los años a igual, o es siempre al pasar Semana Santa, o no tiene nada de acuerdo? Es el martes después de Semana Santa, sí, caerá contra él. Y bueno, y el motivo un poco de esta fiesta me lo han explicado un poco, pero no me termina de quedar claro. ¿Por qué? Yo creo que nadie lo tiene muy claro. Es suave, sigue en la típica, se pone en estas fiestas, se pone todo el mundo a la calle, se pone cortano. A ver, que se le saca ahí. Yo me he quedado muy sorprendido, un ambiente muy familiar, un ambiente muy agotador. La verdad que no había venido mucho aquí por la zona, pero ya venís más, porque la verdad, un ambiente familiar, y es muy buen ambiente, todo el mundo, muy, bueno, muy bien, con todo. Sí, el ambiente es espectacular, todo el mundo, la familia, sí, con todas las farmacias iguales, van todos con documentos parecidas, con muchos colores, y bueno, pues, como podéis ver, los carritos van todos los niños, y es una fiesta que todos los niños salgan a la calle, y todo el mundo se apunta, la familia, los amigos, y la verdad es. Pues bueno, vamos a seguir dándonos una molestecita aquí por la plaza titular, a ver si nos encontramos con gente como esta familia, y nada, pues, despediros. Hasta luego, Laura. Cristina, hasta luego. Pues nada, lo dicho, volvemos en cuestión de minutos con más información para todos ustedes.